Y es un serio que es la realidad es muy importante por inconsciente también que quiero decirle a mi señora esposa cuando el cariño duro está esperando a mi genarijo marrón quiero decirle yo ven siempre como yo y amo a mi hijo y ya no hago todas las ganas de verlo quiero presentarles a mi hermano el alma quiero que vean un titan esta tarde de ustedes aquí porque esto es un teléfono de primera línea y mi esposa se complace en tener el tarima nada más y nada menos que Luis Aguilar cariñosamente conocido como Mentes me parecido ya con Mentes Mentes es el vocalista de la banda metal del gran banda metal Aguilar y el estativo de todos para desatar el infierno y 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